Por otra parte, la directora del Centro de Salud Urbano de Minatitlán, doctora Iliana María Martínez Salmogávar, declara en esta ciudad que a pesar de las fuertes temperaturas que se han registrado a últimas fechas, afortunadamente los casos de enfermedades diarreicas agudas no han repuntado. A pesar de la actual temporada de calor en Minatitlán, Veracruz, no se han registrado un repunte en el número de casos de diarreas entre la población, ya que el Centro de Salud Urbano ha tenido la prevención de concientizar a la ciudadanía de extremar medidas durante el consumo y preparación de los alimentos. Bueno, de hecho, nosotros estamos atendiendo un promedio de 8 a 10 casos por semana en las últimas tres semanas, que es lo que estamos revisando. Revisamos todos los días y no tenemos fuente común en cuanto a los pacientes. No hay situaciones de alarma en la ciudad. Entonces, pues seguimos trabajando con eso, ¿no?, en la prevención. Y lo que hemos detectado es que a veces el mismo paciente no se lava las manos en su propio manejo de sus propios alimentos. Afortunadamente, la población ha tomado en cuenta cada una de las recomendaciones que el Centro de Salud ha emitido para evitar el incremento en los casos de diarreas. Aquí las medidas preventivas nos llevan al éxito. Entonces, aquí en el buen manejo del alimento, en la higiene de los mismos, como la desinfección del agua, la desinfección de las frutas, de las verduras que consumimos, eso es bien importante. Y la buena cocción de los mismos, ¿no? Ahorita hay gente que come mucho marisco, que estén bien cocidos. De preferencia les pedimos que no coman los mariscos crudos, que tengan mucho cuidado donde los consumen. Eso nos va a ayudar definitivamente a prevenir esta enfermedad. Para TBS Noticias, tvsureste.com